... Queríamos comenzar el espacio del tiempo con esta simpática imagen que nos ha enviado nuestro espectador Javier Álvarez desde el municipio de Aldeamayor de San Martín y nos dice que mamá Pato metió en su nido una bola de golf por equivocación pensando que era uno de sus huevos. Nos ha dicho Javier que ya ha evacuado esa bola del nido y nada más están, por supuesto, sus huevos. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Es miércoles 19 de mayo, continuamos con el anticiclón posicionado sobre la península con una jornada ya bastante menos nubosa que la de ayer, aunque han descendido hoy ligeramente las temperaturas, la sensación térmica es un poco lo contrario. Ayer teníamos mucha nubosidad y viento también bastante racheado y hoy hemos amanecido con una jornada con cielos despejados y ausencia de viento, lo que hace que aunque el termómetro marque menos, en general tengamos una sensación térmica algo más elevada. Hoy tendremos una jornada muy soleada durante toda la tarde también y también va a ser así la jornada de mañana jueves. Y es que además mañana suben, ya lo estamos viendo, las temperaturas, sobre todo las máximas, suben también las mínimas, pero esas temperaturas máximas van a subir de manera notable y es que nos vamos a quedar en general entre los 25 y los 28 grados por toda la provincia. Esos 28 grados que van a alcanzar en muchos puntos, como estamos viendo, del centro de la provincia, en Boecillo, Renedo de Esgueva, también en Valladolid Capital, se quedan como casi siempre algo más cortas al este de la provincia. Con 25 grados, como estamos viendo, en Campaspero y 26, 25 también en Peñafiel. Esas temperaturas mínimas que recuperan algún que otro grado, 5, 6 grados al este y como casi siempre también más elevadas en el resto. Por los municipios del sur de la provincia se quedan entre esos 6 grados de Olmedo, 7 de Medina del Campo, 8, por ejemplo, de los que no van a bajar en Tordesillas, 7, por ejemplo, también en Alaejos y 7 en El Carpio. Valores máximos también rondando esos 28 grados, bueno, pues muy calurosos, podríamos decir, más que suaves. Esas temperaturas mínimas sí que son suaves, pero las máximas estamos hablando de valores por encima de lo normal para la época. Mañana jornada, también con cielos despejados, con algo de nubosidad de tipo alto, que se va a repetir también en la jornada del viernes. Las temperaturas similares suben todavía un poquito más las mínimas, pero ¿qué sucede? De cara a la jornada del sábado, se lo avanzábamos ayer, cambio notorio en el tiempo, 17 grados de temperatura máxima y cielos completamente cubiertos. De cara a la jornada del domingo recuperaríamos algún que otro grado, pero sí que es cierto que el cambio brusco se va a producir entre las jornadas del viernes y del sábado. Llega un nuevo sistema frontal que nos va a traer, veremos si esa nube trae o no precipitaciones a nuestra provincia. Se lo contaremos aquí en el tiempo de la 8. Y ahora terminamos, por supuesto, mostrándoles más fotos, las que nos envían ustedes cada día a nuestro número de WhatsApp y que ilustran el tiempo que hace en su municipio. Así lo ha hecho nuestro espectador Jorge Collantes con el municipio al fondo, lo podemos ver, de Villalón de Campos. Nos despedimos, pero ya saben que volvemos esta tarde alrededor de las 8 y 20. Feliz tarde. Adiós. Feliz tarde. Feliz tarde.